Hola, soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y vamos a ver la prueba escrita del B2 del DELE. Así es, amigos, vamos a ver... Así es, amigos y amigas que seguís a Spanish from Spain, hoy vamos a ver la prueba escrita del DELE. Así es, amigos y amigas de Spanish from Spain, vamos a ver la prueba escrita del B2 del DELE. Así es, amigos y amigas de Spanish from Spain, vamos a ver la prueba escrita del B2 del DELE. Hace poco os pregunté en Facebook qué cosas queríais saber, qué os gustaría conocer un poco más a fondo, o si teníais algún problema con respecto al examen del DELE. Y uno de vosotros, Rana Mustafa, me dijo que quería saber un poco, quería conocer, quería que hablase sobre la prueba del DELE B2, la parte escrita. Así que he elaborado este vídeo, Rana o Rana Mustafa, para ti, ¿de acuerdo? Para que veas un poco cómo es la prueba del DELE escrita, y para intentar ayudarte a pasar esta prueba o hacer mejor esta prueba. En primer lugar, voy a explicar un poco en qué consiste la prueba, la prueba escrita del B2 tiene dos tareas, la parte escrita. Una que es una interacción, y otra que es expresión. Interacción es interacción porque enviamos un escrito, una carta o un mensaje, un email, a una persona pidiendo algo o hablando sobre algo. Por eso, esta parte es interacción. Y expresión es porque vamos a dar nuestra opinión en el otro escrito sobre algo que pensamos, sobre un tema en particular. Por lo tanto, la primera tarea puede ser una carta formal o informal, ¿vale? Puede ser una carta formal, una carta para pedir un trabajo, para quejarnos a una empresa sobre algo, sobre, por ejemplo, si hemos viajado en una aerolínea y no estamos satisfechos con el trato, o en un hotel, o en un hotel, o una carta de este tipo, formal, o una carta informal que podemos enviarle a un amigo, porque vamos a celebrar una fiesta y queremos invitarle, o queremos pedirle que haga unas cosas para esa fiesta, esto sería informal. Este escrito, este texto que nosotros tenemos que elaborar, consta, o ha de constar, de 150 a 180 palabras. Tenemos que escribir entre 150 y 180 palabras. Pero, vosotros os podéis preguntar, ¿sobre qué vamos a escribir? Bueno, pues, hay tipos de texto. El tipo de texto que podemos encontrar para escribir esta carta formal o informal pueden ser noticias, noticias de la prensa, de la televisión, ofertas, ¿vale? Tal vez hemos visto una oferta sobre un producto en internet, pero tenemos algunas dudas sobre la oferta y queremos que nos precisen alguna información. Podemos encontrar oferta, podemos encontrar también comentarios, ¿vale? Han podido dejar algún comentario en un blog, por ejemplo, y nosotros queremos enviar una carta al blog para hablar de este comentario, o un email al blog sobre este comentario. Bueno, estos son los tipos de, bueno, también tenemos retransmisiones deportivas, ¿vale? Pues, tal vez han retransmitido un partido de fútbol y han dicho una expresión que es incorrecta o que es machista o es ofensiva. Nosotros podemos enviar una carta formal a la cadena de radio diciendo, quejándonos sobre ese vocabulario, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Y este texto que nosotros vamos a encontrar tendrá entre 200 y 250 palabras. Es decir, vamos a tener que leer el texto para luego elaborar nuestra carta formal o informal, o nuestro correo electrónico también, ¿vale? Yo no voy a hablar de cómo hacer una carta formal o informal, o un correo electrónico, eso lo vamos a ver en otras lecciones. Yo voy a hablar sobre la prueba escrita, y para que tengáis una idea, os puedo dar algún pequeño consejo, ¿vale? Para afrontarla, para realizarla. Bueno, texto, 250 palabras. Primer consejo, leer despacio, leer con tranquilidad. Es importante que entendáis qué es lo que os piden en esa actividad, ¿vale? Entonces, debemos leer tranquilamente, a pesar de que hay un tiempo, debemos leer con tranquilidad la carta, el texto que tenemos delante. Porque si no, podemos hablar de una cosa que no tiene nada que ver, o que no es exactamente lo que debemos escribir, de lo que debemos escribir en el texto. Así que, leer con detenimiento, y leer con cuidado. Eso es importante. Este es el primer texto que podemos, sobre el que debemos, o que hemos de realizar, y luego tenemos un segundo texto. Va a ser formal, de opinión, y puede ser para un blog, para una revista, o para un periódico, ¿vale? Imaginad que nosotros escribimos en un blog, en una revista, o en un periódico. Es un texto que ha de ser, por lo tanto, oculto. No puede tener muchos coloquialismos o jerga. Y ha de ir, bueno, pues para cualquier persona que... Puede ir para cualquier persona, que pueda visitar un blog, una revista, lea una revista, o un periódico. Entonces, hemos de exponer ideas principales y secundarias. Esto es importante. La primera parte de nuestro texto, nosotros vamos a exponer la idea principal de lo que vamos a hablar, y en los subsiguientes párrafos, vamos a poner nuestras ideas secundarias, ¿vale? Para, finalmente, podemos concluir nuestro texto con la idea principal, otra vez. Por estas razones, podemos concluir, por estas razones, pues es bueno que realicemos esto de una manera o de otra, ¿no? Bueno, importante que organicéis ideas principales y secundarias. Y intentad que en cada párrafo haya una idea, habléis sobre una idea. Una vez más, tenéis que realizar un texto de 150 a 180 palabras, ¿vale? De 150 a 180 palabras, tenéis un margen. Intentad no quedaros cortos y no pasaros de este margen. Porque esto puede penalizar, os va a penalizar. Tenéis un margen de 30 palabras, ¿vale? Tened esto en cuenta también, es importante. Los textos. Y aquí es importante saber que tenemos dos opciones para escribir. Si en esta primera tarea solo íbamos a tener un tipo de texto, en esta tenemos dos opciones. Una es comentar un gráfico, veréis, un gráfico, una infografía, una imagen, donde hay información, pero es una información que está expuesta en un gráfico. Y nosotros lo que... los gráficos son visuales. Nosotros obtenemos información de una manera visual y muy esquemática, muy resumida. Nosotros lo que debemos hacer con el gráfico es exponerlo en palabras, ¿vale? Profundizar un poco más en este gráfico. Y la segunda opción es un artículo en un blog o reseña, ¿vale? Puede ser un artículo que hay en un blog o una reseña o un comentario que han dejado sobre un libro, sobre un hotel, sobre un viaje, sobre un producto, ¿vale? Este, si es un gráfico, pues es un gráfico. No va a contener muchas palabras. Y si es un artículo, contendrá otra vez entre doscientas y doscientas cincuenta palabras. Este artículo de un blog o reseña. El tipo de texto que encontraréis en esta segunda opción es una noticia breve de una revista, blog o red social. Encontraréis un artículo breve, escueto, no muy amplio, no muy desarrollado. Entre doscientas y doscientas cincuenta palabras, ¿vale? Lo tenéis aquí. Esa es la extensión del texto. Bueno, pues, dicho esto último, he terminado. Espero que lo tengáis claro, ¿vale? Que en este vídeo podéis ver las partes de las que consta la expresión escrita del DL del examen B2, ¿de acuerdo? Es un B2, recordadlo. Y, bueno, espero que Rana Mustafa te haya quedado más claro, ¿eh? Y tengas en cuenta un poco los consejos que os he dado. Si queréis dejar un comentario, dejad un comentario, hacedlo aquí, en YouTube. Si os gusta el vídeo, pues, ahí, pulgar arriba, bien arriba, ¿ok? Y también suscribiros, suscribíos al canal, ¿vale? Porque vais a seguir aprendiendo sobre DL, vocabulario, gramática, tiempos verbales, situaciones comunicativas, etcétera, etcétera. También, tened en cuenta que este vídeo lo tenéis en inglés, pues, si pensáis que no habéis entendido bien toda la información, podéis consultar el otro vídeo en inglés. Y, nada, me despido. Si vais a hacer el examen del DL, deseo que tengáis mucha suerte y que veáis nuestros vídeos, mis vídeos, para prepararlo. Venga, un saludo y suerte con vuestro examen. Hasta la próxima. ¡Gracias!